Hoy dibujando tu figura en los cielos Por los caminos de Santiago bello suelo Todo mi canto se transforma en sentimiento Por melodías bien nutridas de algún tiempo Es mi Santiago que me inspira en los momentos De las tristezas, amargura y desconsuelo En melodía chacarera ya me he vuelto Acariciando con mis manos algún revuelo Siento las manos de mi madre es como un sueño Que me acarician y protegen de mis miedos Las empanadas y el aroma a pan casero Hurgan mi mente de a mi madre en mil destellos Somos la sangre y la hermandad de aquel anhelo Dejo a mi padre alguna vez por este sueldo En melodía chacarera ya me he vuelto Acariciando con mis manos algún revuelo En melodía chacarera ya me he vuelto